Escucho, Carolina. ¿Cómo ha adaptado ayer el lanzamiento del Star Wars? De la película esa de la guerra de la galaxia, podríamos llamar. Para decir, puedo llegar a Camilito, porque Camilito es fanático ahora del mono pelú ese del chihuahua. Gracias por ver el video. Andan todos en la bolada del Star Wars, ojalá que... Plaza Maulé, buenos días, hola, Andrea. Buenos días, señorita Andrea. Usted habla con don Julio Espinosa. ¿Usted es del cine, señorita? No, tiene que llamar al 260068. A ver, 260068. ¿Usted no me puede comunicar, señorita? No, tiene que marcar directo, son líneas distintas. Señorita, no, no, no me rete. Sabe que yo soy de la tercera edad, señorita. Uy, ¿qué lo está retando? Es que sabe, señorita, que quiero llegar a mi nietecito a ver esa de la guerra de la galaxia, señorita. Entonces, quiero que me digan si es muy violenta la película para llegar a mi nietecito. ¿Me entiende? ¿Qué edad tiene? ¿El cabrón chico? Sí. ¿Tiene 24 años? Lo que pasa es que él es especial, señorita. Tiene 24, pero tiene mentalidades de juarro, con cuea. Entonces, no quiero llegar para allá, pero ¿no es muy violenta la película? No, no. ¿Sabe que...? Hay peleas, pero no hay sangre, no hay nada de eso. Así que no... Es como las películas antiguas. ¿Cada cuánto se están agarrando a Cornete, más o menos, para hacerme una idea? No, no sé. Pero usted me la... ¿Le quiere llamar al cine? Usted me... Llama al cine, 260068. Usted me la recomienda para ir con mi nieto, no hay que hacer cosas que haya salido. ¡Mau! Es que por eso, prefiero que llame al cine, porque ellos son los expertos. Pero, ¿qué pasa, cliente? Cuando hay película violenta, empieza a agarrar a combo todo lo que pilla, entonces... Por eso, llame al cine, porque ahí le van a recomendar. Ellos saben las restricciones de las películas. 260068. No me puede conectar, señorita, por internet. No, porque no es la misma línea. ¿Sabe lo que pasa? Otro número. Que a mí me cuesta marcar, porque tengo problemas en la vista, señorita. ¿Tiene que marcar de nuevo? Tengo como los ojos peluos, ¿no? Sí, pero tiene que marcar de nuevo. ¿Sabe que este caos de un chico fanático del Star Wars? ¿Cuánto sale? ¿Aló? ¿Se la echó la vieja? ¿Ahí, ya vemos los ruflados? ¡Pero ruflados! A ver si lo pueden contestar, porque... A ver si llamo al Camilito... Ahí estoy marcando. Estoy marcando, pues ahí si llamo al Camilito a ver la Guerra de la Galacia. Y ahí estoy marcando. Porque dicen que es muy buena, ¿eh? Pero no hay que hacer cosas que el cabrón chico que es loco con la cuestión ande agarrando hace como después, pues. Ojalá que no sea violenta nomás. Y ahí estamos marcando. Ojalá que se demoran, ¿no? Ahí está, ojalá que lo respondan. Si no, fuiste bueno, ¿no? ¿Qué personaje le gusta a usted, Camilito, de... de... de los Star Wars? ¿Ah? ¿Cuál le gusta a este Camilito? ¿Ah? No te... No le escucho. ¿Cuál es ese? ¿Está haciendo gárgara? ¿No caso cuál es, po? ¿Lo oigo? ¡Ay, chubaca! ¡Ay, rága de chubaca, eh! ¿Qué sale alto ya ese Camilito? ¡Caja! ¿Ah? ¡Caca! ¿Chubaca? ¡Caca! ¿Ah? ¿Cuál es ese Camilito? Papel, está haciendo gárgara. ¡Ay, yo me sé que está haciendo chubaca! ¡Hasta, caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, eliminó! ¿Qué? ¡No, abril! ¡Ya me sé que está haciendo chubaca! ¡Ah! ¡Me está cagada! ¡Aló! 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 ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estoy llamando a un teléfono de un cáfiter? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Sabes lo que pasa? Que quería hacer una consulta, ¿sabes? Que mi neto está por el water. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale más o menos una destapada del water, más o menos? Chuta, es que depende si hay que sacar la taza, o si hay que batillar. ¿Sabes lo que pasa? Que ayer este cabrón, chico, no sé, parece que cagó y tiró todo el papel. ¿Sabes que yo ya le he echado ácido de este muriático? ¡Buenos días! Le he echado los sopapieles, güey, no, 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 no hay caso. ¿Cuántos, cuántos, cuántos salen? ¿Cuántos salen más o menos? Es que mire, si sacar la taza, salen como veinte lucas, más o menos. ¡Buenos días! Sacar la taza, se ha sellado. Oiga, pero a mí me, a mí me sabe que a mí me sorprende mucho porque... ¡Buenos días! ¡Cállate un poco! ¿Sabes lo que pasa? Es que, no sé si, no sé qué habrá hecho, pero me dijo, porque él es especial, él es especial, entonces como que no se... ¡Cállate un poco, Camilo, que estoy! ¿Sabes lo que pasa? Es que no... ¡Cállate! Yo le he echado, le puse hasta un alambre, no hay caso. ¿Cuántos se demora más o menos en destaparlo? Porque estamos yendo a cagar aquí a la cárcel de la vecina. ¿Cuántos salen más o menos? ¿La destapada? Por eso me digo, si hay que sacar la taza, como veinte lucas, ¡Cállate un poco! ¡Discúlpame, discúlpame, que está aquí andando a mi nieta! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Ya si ya existe caca en la mañana al lado! ¡Cállate un poco! ¡Cállate un poco! ¡Aló! Más o menos, dos horas, sí. ¡Dos ocho horas! Pero a mí, ¿sabes qué? Me parece impresionante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cállate un poco! ¡Cállate un poco! Tiene que haber fiel mal sofilote. Si no, de otra forma no me lo explico. ¿Usted está aquí... Está más o menos cerca aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está usted? Yo estoy aquí en... En Cinco Norte. ¿Con cuarta? Pero más o menos... Más o menos se demora como una hora más. ¡Cállate un poco! ¡Puera, el cabrón chico está que se hace caca de nuevo! ¡Cállate en el... ¡Cállate! ¡Cállate un poco! Si vos tapaste el guate, ahora tenés que esperar, güey. ¿En la caca? ¡Espérate un poco! ¡Cállate! ¡Estoy hablando con el viejo que ha venido a destapar la caca y dejarte! ¡Cállate! Un momento, caballero, ya. ¡Oye! ¡Cállate! ¡Se tiene muchas ganas de caca, anda la vecina! ¡La caca! Oiga, 20 ruquitas más o menos. Bueno, sí, 20 ruquitas. Porque es que para allá y todo lo está. ¿Y cuál es el procedimiento? Le dan tan la taza, cortan el zurullo. ¿Cómo lo hacen? Hay que sacar la taza y la taza. ¿Ya? Y lo más probable es que tenga algo que tiene haber hecho la taza. El mojón de... Un filote que tiene que... ¡Cállate! No, a lo mejor... A lo mejor le echó algo y le echó medio de la taza. Porque sabe que este carro siempre cuando come leche en polvo queda medio arrancado. Después así tira los mansos toscanos el water. ¡Cállate un poco! Eh, ya... Hola, eh... ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡El mojón! ¡Cállate, Camilo! Si vos de... Vos dejan de tapar la water. Disculpe, carayero, sabe que este cabrón chico es especial. Entonces sabe que ya ha tapado tres veces el water. Hola, eh... ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate! 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 Pa' que vengan a destapar ya. Pero se hagan un... Un sopapo atómico porque... Así el manzofilor tú quieres tener este carro ya. Porque... ¡Cállate! Es un... Un sopapo atómico nuclear. ¡Cállate! ¡El mojón! ¡Cállate! 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 ¡El mojón! ¡El mojón en parte, boye! ¡Cállate! ¡Ah! ¡El mojón! ¡Qué! ¡Más encima, sállate, joven! ¡Ava a llamarle! ¡Ahí! ¡Por la culpa tuya, mué! ¡Eta por el water! ¡Sí! ¡Más respeto! ¡El mojón! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡El mojón! ¡El mojón! ¡Aló! 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 ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Si lo escucho, dígame! ¿Me puede hablar un poquito más fuerte que estoy de la tercera edad? ¡Discúlpeme! ¡Ya, dígame! ¡Aló! ¡Mire! ¿Sabe lo que pasa? ¿Ustedes son gafites? ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿De el moldor de la cárcel? ¿Le puede hacer una pregunta? ¿Sabe que... ¿Cuánto sale más o menos de tapar un water, más o menos? No, si no... Esto es medio complicado porque... ¿Sabe que le he echado... Le he echado esta cuestión de ácido? ¿Y si lo he echado papiado? No hay caso con el tonto. ¿Cuánto sale más o menos de tapar? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale más o menos de tapar? ¿Acá en el centro? ¿Cuánto sale más o menos... Más o menos... ¿Y cuánto se demora más o menos de tapar un water? de unos quince de quince treinta mil pesos ¿sabe que me estaban cobrando treinta mil pesos? yo encuentro que es muy caro esto sí eh más o menos, ¿cuántos? como quince mil pesos más o menos, ¿no? sí, entre quince y veinte puede ser a usted, porque es tercera edad si le hacen precio a la tercera edad o no, pero no fue yo sí, pues efectivamente me pilló un maestro, estaban escuseando la huella oye, aquí, ¿sabes lo que pasa, Gancho? Gancho, ¿sabes lo que pasa? es que aquí cagón negro que le dijo ya, compita, lo felicito por lo menos están cobrando más compita, por lo menos están cobrando más barato que en Curicó están cobrando veinte lucas, la de esta palo nada que ver por modo grande que sea el sí o no dígame lo escuchamos todos los días, hermano cacha, cacha en todos lados ¿cuál, no, hermano? llamamos al puro Lope y nos escuchaban también bueno, compita ¿cuánto sale? compita, no corte compita, habían diez lucas para usted de premio no estaban escuchando en Talcahuano en Talcahuano ¿dónde era? ay, qué simpático oye, hay diez lucas para todos los que nos cachan cuando llamamos a Lope como llamamos ahora y están en Sintonía hay diez mil pesos ¿ya? o en todo caso estaba bien estaba bien porque al otro lado nos estaban cobrando más caro vamos con otro llamado bolsita de veteo, ¿no? aló aló, buenos días, señorita buenos días buenos días, señorita ¿me escucha bien? sí dígame le pido un poquito paciencia, señorita déjame darle un poquito más de volumen al audífono ya yo soy de la tercera edad, señorita le pido un poquito paciencia, ¿ya? ya señorita, ¿estoy hablando con el bazar? sí, con el bazar señorita, quería hacer una consulta ¿ustedes tienen guateros? no oh ¿sabe que me ha costado un mundo consultar guateros? ¿dónde puedo consultar guateros, señorita? no, sí tendría que ver en otro lado ¿ustedes tienen algo así como para pasar el frío, señorita? el frío pelado ¿qué? aló hola, 10 mil llámate, oso llámate, oso sí, porque hace mucho frío va a seguir la onda polar y y el caminito anda cagado frío entonces vamos a llamarle a algún bazar para el siguiente no, no ese, mira ese ese y el amapola ese ya voy a aprovechar entonces por mientras de hacer una una mención ¿ya, Gupita? vamos a intentar de nuevo aló aló aló, buenos días buenos días buenos días señorita con la con la municipalidad sí, pero ¿con quién me sé hablar? no sé me voy a atender ahí señorita mire le voy a hacer una consulta lo que pasa es que yo soy de la tercera edad ya entonces estoy quiero saber si están haciendo algún curso o algo para para la gente de la tercera edad para no ahorrirme a ver a ver esperemos un poquito lo voy a derivar con Dijeko no me cortes ¿quién es Ejol? aló aló es porque yo quiero actividades ahí sí responden aló porque quiero saber si si tienen actividades pero donde haya estos huevos porque en el club que me inscribí pura vieja fome vieja fome de la tercera edad de mi club de los años dorados de Maipú no vale nada aló aló esperemos un poquito señorita señorita pero usted me puede orientar más o menos ¿cuáles son las actividades para para la gente de la tercera edad señorita pero que no le puedo orientar porque yo no manejo el tema lo estoy derivando al departamento que ve el adulto mayor pero usted sabe si tienen actividades físicas por último no no sé lo voy a lo voy a traspasar a Dideco ahí tiene que consultar ahí trabaja la persona encargada del adulto mayor ya señorita porque ya esperemos un poquito no me quiero aburrir a ver las vacaciones quiero hacer deporte quiero hacer pesa si tienen que voces en alguna hueá sí señorita por favor aló 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 porque sabe que estoy chato con mi club de la tercera edad aló con usted te ponía aló yo quiero ponerle bueno aló aló buenos días buenos días caballero buenos días caballero una consulta ustedes tienen actividades para los para la gente de la tercera edad ¿de dónde está llamando usted? yo soy de Santiago pero me voy a tener que ir a a Petorca a vivir ¿ya? entonces mire yo actualmente estoy en el club de los años dorados de acá de Maipú ¿ya? y es más o menos la cuestión de repente son medio medio fome pero yo quiero si me voy para allá no no me quiero no me quiero abolillar pues no sé si me entiende ¿y ahí? ustedes tienen ¿a qué parte de Petorca llega usted? no sé sé que mi hijo está trabajando allá y él me va a llevar como 12 semanas ¿hay alguna actividad para los para los abuelitos? nos costó este coche oye ha toro el encargado de la tercera edad de esta municipalidad yo lo único que quiero es actividad agustivo de actividad porque aquí las viejas del club de los años dorados de Maipú son puras viejas frígidas y quiero conocer viejas buenas para huevos que les guste bailar necesito acción 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 vamos a volver a llamar hasta que me inscriban en Quibox aló 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 buenos días señorita estoy llamando para hacer unas consultas de antenas de frecuencias de radio aló en estos momentos no lo podemos atender porque estamos sin agua entonces no hay gente señorita pero le quiero hacer unas consultas nomás más o menos así como de cultura popular nomás aló poca vaciencia la vieja si 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 ya vemos de nuevo vamos a tratar de conseguir una una antena para coger el vamos a ver aló buenos días señorita no están pescando no tiene paciencia la vieja vamos a seguir llamando ya vamos el cozo sale poner una antena para el lado con el EPU para él si si ponemos una antena aguatora ahí con el EPU no están pescando vamos a seguir intentando con nuestra campana perdón campaña una antena aguatora para coger vamos vamos la vieja nos está pescando mucho viajaron este fin de semana a ver el recital del carita con chiporro salud castell buenos días buenos días señorita buenos días señorita usted habla con Rubén Espinosa quería hacer una consulta señorita usted tiene que ver con esta cuestión de la antena de las frecuencias radiales sí señorita una pregunta mire nosotros somos del club de la tercera edad de acá de coheremos y sabe que tenemos un proyecto que lo ganamos con la municipalidad y queremos ver la facilidad de poner una radio comunal ¿ya? ¿cuánto sale más o menos una antena guatona para sentar acá en coheremos ah es que ese es un proyecto y lo ve don cristian que esos son proyectos y lo ve don cristian castillo pero don cristian en este momento anda fuera del país anda en una convención ah señorita ¿sabes lo que pasa? que mire recién llamamos unos viejos de de moneda moneda telecomunicaciones aparece acá flojo flojo y los trataron más los cortaron ya entonces los recomendaron a ustedes que ustedes son muy profesionales señorita no si no hay problema ¿usted tiene correo? si por supuesto ya mire yo le voy a dar el correo para ver si le podemos cotizar lo antes posible pero me tiene que enviar un correo pidiéndome lo que usted necesita mire básicamente lo que nosotros necesitamos es una antena una antena guatona que se escuche entonces nosotros somos 20.000 habitantes es que escuchen un poquitito lo que pasa es que usted al mandarme su correo y sus datos yo así lo ingreso como cliente y le mando la cotización formal pero así yo tengo su correo perfecto pero si nosotros llegamos a poner la antena con usted la radio se va a escuchar rico o sea si es la antena que le sirve ¿cuántos hacen más o menos una antena es que yo no manejo el valor de esa porque son por proyecto y lo maneja don Cristian porque ¿sabes lo que pasa? que nosotros queremos una radio que esté sonando cototú así el recuerdo y que no esté lo mejor de las emisiones suene así queremos que suene parejito ya entonces por eso estamos cotizando una antena oiga señorita ¿le doy el correo? ya dime el correo señorita venta con B 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 ya arroba discúlpeme señorita que yo soy de la tercera edad no escucho muy bien me puede repetir arroba ventas arroba ¿cómo se escribe arroba? ese simbolito que está antes de los correos es como una 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 ajá una 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 con con redondela la vuelta sí eso eso ya 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 venta arroba castel ya castel punto cl a ver lo repito señorita para ver si lo anote bien ya ya velas ventas 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 velas ventas ventas ajá ventas arroba castel mire hagamos una cosa mire dame tu correo dame tu correo mejor anote ya rubel rubel ya ironmaiden arroba ya home mail puto com ya como se crea home mail y aquí nosotros estamos cotizando una antena para poner aquí en coedemos para lo ganamos proyectos club de la tercera edad nosotros somos de la asociación de abuelitos los agüitas de perra de coedemos queremos poner una antena por eso nos dieron este teléfono porque los buenos demonios se portaron mal queremos una antena para transmitir aquí en coedemos señorita le mando a ese usted me manda pero una antena guatona señorita una que se escuche buena bueno aquí somos fanáticos del leodán y queremos chantarle leodán queremos hacer especiales del leodán queremos hacer la visita del leodán homenaje al leodán para todos nuestros asociantes mándeme el correo entonces yo se lo veo hola y ustedes tienen radiocontroladores o nosotros tenemos que ponerlo no nosotros no tenemos nosotros tenemos los equipos solamente porque yo tengo un amigo un compañero colegio el briso el briso señorita aló oye la atención como el hoyo ¿sabes que va? mírase la tera aló aló buenos días buenos días buenos días caballeros mire usted habla con julio espirosa ustedes son de la pastelería ¿cierto? sí ¿sabes lo que pasa? que quería hacer unas consultas ustedes hacen hacen tortas con forma de figura de figura de forma sí todo tipo de diseño ¿sabes lo que pasa? que yo le quiero hacer una una sorpresa a mi nietecito que es especial el escamilito ¿sabes que a él le gusta mucho la la Peppa Pig? no sé si que haces esa chancha que se viste con vestido rosado sí si la hacemos oiga si es para la risa aquí mi nietecito porque yo lo encuentro fleto que a un hombre le gusten las Peppa Pig lo encuentro medio fleto pero ¿sabes? como son monitos lo ven como monitos nomás efectivamente oiga ¿cuánto me sale hacer una torta guatora de la Peppa Pig para el caminito? mire tendría que llamar un rato porque en este momento no está mi señora mi señora en la coca de reina en los valores y todo eso ¿sabes lo que pasa que aquí el escamilito fanático él es especial él es de la escuela especial Emilio Guajardo de Rancagua y anda anda rayado con la Peppa Pig ¿de qué más se pueden hacer figuras de pastel? la que usted quiera nosotros hacemos lo que usted pida nosotros lo hacemos oiga ustedes tienen de estos pasteles lo que le dicen los peos monjas esos tienen con pasteleras a eso ¿en la Peppa? sí, sí te estamos cotizando una torta en la Peppa ¿la Peppa? sí, la Peppa es que es mi nieto que anda por ahí ¿ya? oiga ¿cuánto me sale más o menos? cállate un poco que a mí le estoy hablando para comparte una torta en la Peppa Pig ¿de la Peppa? sí, de la Peppa oiga ¿cuánto se demora más o menos? ¿cuánto se demora más o menos en hacer una torta más o menos? es que sabe los valores y lo hace mi señora eso lo coordina ella tendría que llamar en una hora más porque ella no se encuentra en este momento ¿ustedes hacen de esos pasteles los peomonjas esos que son con crema pastelera? ¡cana! ah no lo digo son unos que vienen rellenos así como con sémola son le echan caramelo esos me gustan a mí claro nosotros hacemos solamente torta ¿sabe que el año pasado mandamos a hacer una torta en la Peppa Pig y sabe que le quedó terrible de formarla nunca se pareció por eso queremos cambiar ahora la pastelería cállate un poco camino ¿en la Peppa? ¿en la Peppa Pig? ¿en la Peppa Pig? sí por la Peppa mira que le haga le haga una dígale al tío ¿quién le gusta a usted? la Peppa ¿cuál? la Peppa es fanático ¿sabe que este hueón a mí nadie me saca en la cabeza que este está enamorado de la Peppa Pig ¿en la Peppa Pig? ¿sabe que el el otro día lo vi con un con un con un álbum que le regalé la Peppa Pig ¿sabe que está encerrado en su pieza el hueón te bajo la cama con la revista de la Peppa Pig claro ¿está seguro usted le quiere puro sacar patea a la Peppa Pig ¿cuánto se demora a qué hora va a estar la señora para preguntarle en la hora más más o menos pues llámela hasta el mediodía ¿cuánto más o menos qué más en la Peppa Pig ¿sabe que este es fanático en la Peppa Pig tendría que llamarla después del mediodía porque estaba por acá después después de doce porque yo me enfleto para los niños que andan con este de verano de Robocop de cosas de hombres y mira las weas que andan pidiendo la Peppa Pig ¿sabe que este está todo el día pegado bueno a la Peppa Pig a mí nadie me saca la cabeza que este se estimula viendo a la Peppa Pig oiga muchas gracias voy a llamar más rato ¿ya? después del mediodía hagamos una valetía pregúntale a su señora si hace peo monja ¿ya? bueno peo monja me gusta ella va a hacer el tiro son con pasteleras así con como con sémola ¿ya? ¿qué pasa? la Peppa cállate se la ha echado el viejo se la ha echado cállate cállate se la ha echado Camilo oye oye vete 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 la exor me jubila con tu puto Camilo ¿ah? esa obsesión que delijo la Peppa Pig ¿ah? bien paciente tu buena en la pachanera con tu puta ¿ah? con ese va y ven 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 pa cabrero ¿ah?